Hoy quiero plasmar de forma sencilla la vida de quienes nos precedieron, sin mancillar su memoria, con la evocación de un pasado limpio, digno de ser colocado a la orden de mis coterráneos. Para finales del siglo XIX aún existían en Guarenas las Juntas de Caridad, integradas por un médico, un boticario y el sacerdote. Esta era la forma en la que se atendía la salud en la población en el Hospital de Caridad. El 29 de octubre de 1900, Guarenas recibió el impacto de un desastroso terremoto que dejó tristes huellas en la población. Aquel Hospital de Caridad quedó en ruinas. Los cuidados médicos en Guarenas seguirían siendo realizados a domicilio gracias a la ayuda de numerosas personas que se fueron sumando a esta noble tarea. Una de esas personas es nuestra inolvidable Concepción Alvarado a quien llamaban cariñosamente Concha. Concha Alvarado nació en Petare el 8 de diciembre de 1888 en un año de agitación nacional después del tercer gobierno de Antonio Guzmán Blanco y la elección de Juan Pablo Rojas por el Consejo Federal de los Estados Unidos de Venezuela. Su niñez transcurrió a través de la turbulenta revolución liberal restauradora encabezada por Cipriano Castro en 1899, así como por la Guerra Civil de Caudillos liderada por Manuel Antonio Matos en su Revolución Libertadora de 1901. Justo antes de cumplir sus 20 años de edad, a Concha le tocaría vivir otra etapa de Venezuela cuando en diciembre de 1908, Juan Vicente Gómez derrocara a Cipriano Castro sumergiendo al país en una tiranía de casi tres décadas. En 1927 y contando con 39 años, Concha Alvarado llega a Guarenas junto a sus hijos René, Luis, César, Dora, Josefina, Magdalena y Concepción, así como su madre Eloisa. Ella se ofrece como costurera de trajes y liquiliquis, teniendo mucho éxito en su distinguida clientela de la Alta Sociedad de Guarenas. El 13 de abril de 1929, Concha Alvarado logra establecerse definitivamente en la población al comprar una casa que era propiedad del señor Antonio Gutiérrez por la suma de 1.600 bolívares, la cual estaba identificada con el número 5 de la calle Rehabilitación en la llanadita del Pueblo Arriba. Su verdadero aporte para la Guarenas de antaño aún no estaba escrito. A inicios de la década de 1930, una guarinera estaba en un trabajo de parto muy complicado y para ese momento no había partera que atendiera su delicada situación. Resulta que Concha Alvarado tenía experiencia en la asistencia de partos, por lo cual le pidieron su ayuda diciéndole, Concha, el niño viene de piel. Concha posicionó al bebé dentro del utro y permitió un parto satisfactorio. A partir de aquel momento, Concha empezó a ser solicitada por las parturietas de Guarenas, quienes confiaban plenamente en su experiencia. Las honorables damas del pueblo comenzaron a contratarla para sus labores de parto y muchas familias de aquella guarina de antaño encomendaron a Concha Alvarado el nacimiento de sus hijos. Ya estando en el poder, Eleazar López Contreras se creó en 1936 el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, dándose mucha importancia al higiene pública. Es así como ese mismo año comienza a funcionar el Hospital de Iguarenas, ubicado en la esquina de la calle Bolívar con calle Colón del Pueblo Arriba, finalizando así un periodo de 36 años sin instalaciones hospitalarias en el pueblo. El insigne médico guarinero Francisco Rafael García le ofrece a Concha Alvarado un puesto como su asistente para trabajar en ese nuevo hospital que lleva su epónimo. Eran nuevos tiempos llenos de oportunidades. Atrás quedaban los años del tormento gómezista. En estas nuevas instalaciones Concha compartiría labores con recordados médicos de Guarenas, como lo fueron Omaña, Cordido, Canelón, Azopardo, Soteldo, entre otros. Concha se encargaría del economato de enfermería, cocina, camareras, chofer mandadero sin limpieza. Durante sus gestiones bajo ese cargo, Concha estableció el servicio de habitación privada para las señoras con mayores recursos, logrando así aumentar los ingresos del hospital con la asistencia de partos en recinto privado. Con esta implementación, Concha obtuvo los recursos necesarios para la compra de equipos de oxígeno e incubadora para el hospital. Concha tuvo el privilegio de asistir a algunos partos de sus hijas e incluso asistió al trabajo de parto de dos de sus nietas. Además, era excelente costurera y cocinera, ágil con los números y prudente en su hablar. Disfrutaba de la lectura y siempre mantenía una buena compostura. Para la década de 1950, Concha Alvarado se retira del hospital. Una semana antes de cumplir sus 64 años, Concha sería testigo del inicio de otra etapa dictatorial en Venezuela, bajo el poder de Marcos Pérez Jiménez entre 1952 y 1958. Concha Alvarado murió el 8 de enero de 1963 en Los Chorros, municipio Sucre. Madre excepcional, de profunda fe cristiana, solidaria con los más necesitados y de absoluta convicción democrática. Fue una ciudadana de gran valor para Guarenas en una época donde los méritos eran principalmente reconocidos a los hombres. Concha Alvarado es parte de la memoria histórica de Guarenas. La ciudadana de gran valor para Guarenas. Gracias por ver el video.